Música Hoy, día 20 de septiembre del 2009 que juntos le cantaremos a la paz sin fronteras ojalá que las olas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti No puedo creer lo que mis ojos están viendo Este es el sueño más hermoso de paz y de amor que he podido experimentar después de mis hijos El derecho más grande que el hombre tiene que tener es el derecho a la paz independientemente de las diferencias y de todas las cosas La paz es lo más poderoso por eso bajo ese lema hoy estamos aquí y estamos con vosotros Gracias Cuba ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva el pueblo cubano! Gracias por ver el video. 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 Gracias.